Además, tengo muy claro también que la estrategia de acusar, denunciar a la anterior ministra de comunicación, doña Patricia Navarro, y al periódico La Nación, es una estrategia para zafarse, zafarse buscando aquí la careta judicial de decir, vea, es que ya el tema está judicializado. Y cuando los traigamos aquí a dar cuentas, nos van a decir, vea, no puedo contestar y van a poner carita de angelitos, ¿verdad? Y van a querer escudarse dentro de eso. Esa careta judicial ya se la tenemos medida a este gobierno, que ofreció en campaña transparencia, ofreció en campaña decencia, y eso es lo que menos han mostrado. Tratan, por supuesto que ahora, tratan de disimular la torta, pero es tan grande y tan evidente que ni siquiera se han atrevido a negar la autenticidad de los audios, ni siquiera. Es que ya sería el cosmos, la vergüenza y la mentira, ¿verdad? Bueno, como tienen tanta imaginación, probablemente pudieron haber dicho que lo hizo la inteligencia artificial, pero bueno, por dicha no han llegado a ese extremo todavía, ¿verdad? Todavía no han llegado a eso. Y al señor Cristian Burgarelli, como ya les huele mal, ¿verdad? Como ya les huele a cala, les huele mal, entonces ahora se lo desmarcan, se lo quitan de encima, y dicen, no, fue la señora Patricia Navarro, la exministra de comunicación, la que lo trajo aquí a casa presidencial. Pero, perdón, ¿de dónde viene doña Patricia Navarro? ¿Bajó en un platillo volador en casa presidencial? No, no bajó en un platillo volador, era la ministra de comunicación designada por este gobierno, designada por este gobierno. No se desmarquen, no se quiten el tiro de encima, está más que clara la relación de los personajes. Quiero decirles también que tengan un poquito de vergüenza. Los costarricenses pedimos decencia y pedimos vergüenza. Y en lugar de andar jugando de vaqueros, haciendo tiros al piso, y de intrépidos, haciendo acusaciones, mejor los que están involucrados en este caso, vayan al Ministerio Público y pónganse a la orden del Fiscal General, que mucho les va a ayudar para mejorar su condición en la causa penal que les va a caer encima por estos actos tan oscuros y tan escondidos de las prácticas decentes que piden la ley. Y a usted, en particular, don Jorge Rodríguez Vives, le pido, en honor a la transparencia y a la decencia que pide el país, renuncie, váyase de casa presidencial, dele un poquito de luz y de aire limpio a casa presidencial. Y por favor, de paso, llévese a don Choreco, para que esa casa presidencial que ofrecieron ustedes en campaña transparente y prístina, limpia, vuelva a ser la casa, por lo menos en esos dos aposentos, decente, que todos los costarricenses esperamos que sea la casa presidencial. Muchas gracias, presidente. Si tu moto no tiene ABS, utiliza ambos frenos. Hace compresión de marcha para reducir la velocidad. Utiliza el freno de atrás y de forma progresiva el de adelante sin bloquear los frenos. Utiliza ambos frenos. El Chasis Osbos. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi. El Chasis Osbos. Un mensaje de la Policía de Tránsito.